Y para usted de contar todos los éxitos de nada más y nada menos que... ¡El Cantabonito de Apure! ¡Alberto! ¡Alberto Castillo! Presentado por Autoperiquitos Illusion Arpa Llanera de Guayana El sonido de la WM Productions Y la animación de este servidor, Leonor Reyes En el Gran Viticlaso en Guayana 2015 ¡Aquí está Alberto Castillo! ¡Buenos días, Puerto Ordaz! ¡Buenos días! ¡Como dice! ¡Buenos días! ¡Llévatela! ¡Sabrosa y se prendió el parral de Puerto Ordaz! ¡Llévatela! ¡La idea! Vengo barriando en mi pecho Una bandada de penas Y el potro de mi nostalgia Dios socorro y no se frena En el corral del dolor la penuria me condena De lamentos y tormentos tengo la mochila llena Mi mujer me abandonó Hoy arrastré una cadena Mi alma llora sin cesar Igual que una magdalena Aunque me hagas perrujío No me cortaré las venas Yo sé muy bien que en la vida Las hay de cal y de arena Por ahí dicen que el guayabo dura sus cuantas quincenas Pero a este me está sonando cada rato una sirena Compraré calma y olvido aunque sea con plata ajena Pero a esta horrible ponzoña Con soberbia me envenena ¡Ajúpa! ¡Vámonos, negras! Me voy a buscar una de las tuyas, vieja Saludos parillosos del Estado PURE para todos ustedes Para mí es un verdadero honor, un placer ¡Arriba! La caña clara en garrafa Es mi almuerzo y es mi cena Como añoro aquellos tiempos Cuando mi vida era amena Vuelve no seas tan ingrata porque mi vida es cercena No ves que mi corazón llueve fuerte y como truena Me va a llevar a la tumba si esto se desencadena Aunque tengo la esperanza que Dios la vida me ordena De esta me sobrepondré Para seguir la faena Se entrena para triunfar Para perder no se entrena Ya vendrá una trigueñita, catira, blanca o morena Para entregarme su amor que en cada noche serena Va atrás y pa' coge impulsos y el que remieta no estrena ¿Para qué buscar la misma si hay mujeres por docenas? ¡Llávatela! ¡Buenos días! Ponga de pie para recibir a Andrés Pulido El saucelito de Venezuela, maestro ¡Venga! Por favor, todo el mundo de pie Es un artista nacional Y hoy lo vamos a recibir con el aplauso Y el cariño de Ciudad Guayana Por primera vez en Doña Miguelina Grabando este video promocional El señor Andrés Pulido Saludos a todos Un abrazo grande Dios les bendiga de antemano Saludos al Gordo Palma Y toda su gente ¡Vaya! Gracias por asistir Por estar con nosotros acá Cuando uno tiene un cariño Tiene un cariño y lo quiere de verdad Se le pone el cuerpo malo Hay bien maluca cuando ese amor se le va Lo digo por experiencia Quise mucho a una mujer Y el día que se me fue Yo no encontraba que hacer Igual que todos los días Era peor mi padecer Que culpa tengo mi vida Si por ti aprendí a querer Un lunes por la mañana Por la mañana en horas de trabajar Me recosté pensativo Muy pensativo en las trancas de un corral Lancé suspiros al aire Tratando de consolar A mi pobre corazón Que no quería palpitar Le pedí a Dios Que cayera en medio de aquel rosal Para que se las encuentre Cuando ella salga a regar Que vivan todas las mujeres Un aplauso para las mujeres Queríamos nosotros sin ellas Gordo Palma Andaríamos como papagayos sin cola Sin rumbo en la vida La mujer es lo más bello Y lo más hermoso Que existe sobre el planeta Tierra Saludos a mi paisano José Gregorio Monero Que Dios le bendiga José Gregorio Saludos para el colibrí ¡Vaya! Geraldo Velázquez Ahí maestro Cuando tú fuiste mi novia Muchacha linda Tus labios no sabían nada Yo los enseñé a besar Cariño lindo Para que me traicionara El día que me traicionó Callada me dio la espalda Porque ella reconoció Que no cumplió su palabra Cuando la miré con otro sol De mi primera lágrima Porque hasta los hombres Lloran cuando se les hiere el alma Los hombres también lloramos Lo que pasa es que a veces Lo hacemos escondidos Porque nos da pena Muchas gracias hermano A ver como dice Que preciosos ojos tienes Y esa mirada Que me deslumbra Me vuelve loco Ay que divina sonrisa Y ese cabello Y ese cabello Le da a tu rostro Un encanto natural Nunca miré algo así en otros Que preciosos ojos tienes Y esa mirada Que me deslumbra Me vuelve loco Ay que divina sonrisa Y ese cabello Le da a tu rostro Un encanto natural Nunca miré algo así en otros A ver como dice En otros seres Sería dichoso El que conquiste De tus encantos De inspiración Manifestarle A algo precioso Que con un gesto Y aquí me tienes Que casi toco El ancho cielo Que no me conozco No había sentido Tan fuerte impacto Estoy nervioso En otros seres Y aquí me tienes Que sin algo ¿Cómo dice? ¿Qué coquetas cejas tienes? Ya yo me estoy enamorando poquito a poco Usted es tan interesante, sin duda alguna Su talla es propio, esto que me está pasando La verdad es maravilloso ¿Qué coquetas cejas tienes? Ya yo me estoy enamorando poquito a poco Usted es tan interesante, sin duda alguna Su talla es propio, esto que me está pasando La verdad es maravilloso Sería feliz, sería dichoso El que conquiste lo primoroso de tus encantos Yo me reboso de inspiración Es tan hermoso Y nervioso ¡Llévatela! Cuando te miro pasar Este mat está incluido allí en el disco Hoy maestro Cuando te miro pasar Siento cosquilla en mi piel Cuánto te quiero tener Mi florecita especial Como deseo pintar En la distancia el ayer Para ti un amanecer Con misas del chaparral De la garcita el volar Y mi cariño el más fiel Escribiré en un papel Una canción matinal Y mi querer llegará Pa' que te quedes con él Y volverán a florecer Los pétalos del rosal Cante de nuevo el turpial Adubo con el saucer Alegre cante también Mi pecho sentimental ¡Vaya! Vamos a brindarle fuerte aplauso al amor A mí me gustaría Que en este video saliera el público ¿Cómo podemos hacer para que el público? Para cantarle un poquito ya al público allá Cerquita ¿Qué hacemos? Caminamos un poquito hacia el público aquí Cortito el cable Desenrállalo aquí Aroma de Mastrantal Acuarelas y pincel Para dibujarte mujer Con brillas del chaparral Como deseo pintar En la distancia el ayer Para ti un amanecer Con brisas del chaparral De la garcita el volar Y mi cariño el más fiel Escribiré en un papel Una canción matinal Y mi querer llegará Pa' que te quedes con él Y volverán a florecer Los pétalos del rosal Canté de nuevo el turpial A dúo con el saucer Alegre cante también Mi pecho sentimental Los hijos son igualitos que los pájaros Que el día que uno menos piensa Toditos alzan el vuelo Sencillamente nos dejan el nido solo Esa es la ley de la vida Algunos no comprendemos Los hijos son igualitos que los pájaros Que el día que uno menos piensa Toditos alzan el vuelo Sencillamente nos dejan el nido solo Esa es la ley de la vida Algunos no comprendemos Hay hijos malos con el corazón muy duro Que hacen sufrir a unos Pero hay otros hijos buenos Que están pendientes de venir de vez en cuando Si quiera besar la mano Nos contenta mucho verlos Que no se vayan a hacer sueños de nosotros Un niño es lo más hermoso que los humanos tenemos Pero que hacemos hay que dejarlos crecer Formarán su hogar también Y como lo evitaremos ¡Aplausos para todos los padres y para todas las madres! Recuerden que van a salir en este video Y este video va a girar a nivel nacional Hasta en Colombia lo vamos a llevar Así que vamos a ponerle entusiasmo Para que la gente del extranjero para allá Diga a la gente venezolana le encanta la música ¡Opa! Ahí maestro Cuando se van nos queda una soledad Nos ponemos a llorar Porque ya no los tenemos Es como el árbol que le han quitado sus ramas Nos duele mucho en el alma ver partir a quien queremos Cuando se van nos queda una soledad Nos ponemos a llorar Porque ya no los tenemos Es como el árbol que le han quitado sus ramas Nos duele mucho en el alma ver partir a quien queremos Por ese rumbo vamos todos Simplemente hoy nos tocó a nosotros Mañana les toca a ellos Sentir lo mismo lo que un día también sentimos Duele tanto descubrirlo Solo así van a entenderlo Yo por mi parte me tengo que resignar Ya me empecé a acostumbrar Que los muchachos crecieron Pero igualito mi amor continúa latente Dios los bendiga por siempre mis hijos Cuanto los quiero Un aplauso para los padres Cuando los hijos se van Sonido Arriba, arriba Oye mujer Oye mujer sea muy bien Que eres bonita Y por tu amor Me un día quise perecer No imaginé que defraudar Es mi vida Pero me importa Ya tengo nuevo querer Querer Sin querer Que me quiere Y yo la quiero Con amor puro y sincero Tenían que ser ojos negros La chiquilla de mis sueños Amor perpetuo Al fin, al fin la encontré La encontré Es que la encontré En el bosque del amor Era la más cierta flor La que borró mi dolor Los besos de ensoyación Oye mujer Y por ella suspiré Saludos a la familia Surbarán Gutiérrez Y a la familia Horta Saludos a ustedes Espero que la estén pasando De lo mejor ¡Bailan los José Gregorio! Gracias te doy Nubecita traicionera Por despejar el sitio Que no era el tuyo Yo sé muy bien Que en la banda hay frontera Pero tú sabes Que yo sustento Mi orgullo Orgullo Sí, orgulloso Si me quieren Quiero igual Si me olvidan De olvidar Por eso vive el amor Dice el poeta Al cantar Es natural Si se cultiva Es hermoso Hermoso Sí, hermoso Como flor de tulipán Como las brumas del mar Como tú Tú, mi camaguan Ese que vino a mi hogar Por eso digo Hoy sufro Y mañana gozo Corazón No sufras más Que ya no se lo mereces Tranquilo Corazoncito Será mejor Que te aquietes Entiendo tu gran dolor Y esa tristeza Inclemente A mí También me ha tocado Sufrir Muchísimas veces Corazón No sufras más Que ya no se lo mereces Tranquilo Corazoncito Será mejor Que te aquietes Entiendo tu gran dolor Y esa tristeza Inclemente A mí También me ha tocado Sufrir Muchísimas veces Yo pienso Que en el amor Tampoco he tenido suerte Ahorita cargo Un despecho Me está causando La muerte Que me hace llorar Señores Como un niño Sin juguete Porque me pagaste Así Tanto Que llegué A quererte La vida Te la entregué Pienso Que inocentemente Y la tiraste Al río Y la arrastró La corriente Cuando uno No lo quiere Simplemente Tiene que quererse Solito El amor Es mutuo 50% Y 50% Pero a veces Nos enamoramos Solo Y cosa mala Es enamorarse Solo El bebé Mucho cariño Hermano Por ti Y aquí voy saliendo Hacia Naco Mañana en Barcelona Y el lunes en Santa Ana Ahí maestro No te sales Vida mía Ni un instante De mi mente Está metida En mi sueño Vives en mi subconsciente A lo mejor Estará Tranquilita Y sonriente Yo sufriendo Por ti Ahogado En el aguardiente No te sales Vida mía Ni un instante De mi mente Está metida En mi sueño Vives en mi subconsciente A lo mejor Estará Tranquilita Y sonriente Yo sufriendo Por ti Ahogado En el aguardiente ¿Por qué me hieres así Mujer Pa' que me despeche Pero no todo se acaba Hay un sol resplandeciente Que sale todos los días Y hay que empezar nuevamente Llorando Te digo adiós Y te deseo buena suerte Ojalá que la desdicha Jamás te cobre igualmente Porque allí vas a entender El dolor Que un hombre siente ¡Muchas gracias! Matemos esta canción hermosa Vamos a dedicársela A todas las mujeres Juan José Albertina ¡Hijo! ¡Dios te bendiga, papi! Tú dices que te vas Y yo no sé Que deba contestarte Que tienes tantas cosas Que atender Que tienes que dejarme Ya ves que te lo dije Corazón Que nunca la quisieras Ya ves que no he perdido La razón Es ave pasajera Te dices que te vas Y siento yo Que el mundo se derrumba Tú no tienes la culpa Porque yo Cabe mi propia tumba Ya ves Que te lo dije Corazón Que no te enamoraras Ya ves que no he perdido La razón Tú nunca entiendes nada ¿Qué cosa voy a hacer sin ti? Las horas que no estés aquí No sé qué es lo que voy a hacer Cuando ya no Te pueda ver A quién le vas a dar Tu amor Tus besos y tu corazón A quién vas a llamar A quién vas a mirar Así como me miras A quién le vas a dar Tus horas de pasión Que madrugadas frías A ver cómo dice A ver Pues ya no pierdas tiempo No sé por qué será Coraje o dignidad Pero no te detengo Vete ya Sin tantas despedidas Te quedas o te vas Me quieres Tú me olvidas Qué cosa voy a hacer sin ti Las horas que no estés aquí No sé qué es lo que voy a hacer Cuando ya no Te pueda ver A quién le vas a dar Tu amor Tus besos y tu corazón A quién vas a llamar A quién vas a mirar Así como me miras A quién le vas a dar Tus horas de pasión En madrugadas frías Si te vas Pues ya no pierdas tiempo No sé por qué será Coraje o dignidad Pero no No te detengo Vete ya Sin tantas despedidas Te quedas o te vas Me quieres O me olvidas Muchas gracias Muchas gracias Gracias Música Se van a bailar Frantayali No será posible por ahí una huita, chicos Dale largo, dale largo Música Señor César Cuanto pueda, por favor Aire Música Mi señora me acompaña en toda mi travesía Y cuando lo cargo puesto, me da mayor valentía El sombrero es una prenda pa' mí de mucha valía Que la usamos los llaneros en la llanura bravía Me protege de las fieras y de muchas brujerías De los fuertes aguaceros y del sol de mediodía Y cuando monto a caballo, me da mayor simpatía Sombrero mío, mi sombrero, es mi mejor compañía Él conoce mi secreto y toma mi picardía Al saludarme lo quito, como mi padre lo hacía Lo uso porque me gusta, no crean que es una manía Sombrero mío, mi sombrero, parte de la vida mía Álame, César López Gracias, hermanito Súmale, Joropo, hermano Álame, Robert Y hoy están los aplausos para la Fortaleza Llanera Chicos, están aquí desde temprano Zumbando, le vale, ganándose los churupitos El paque pobre es el maracero Álame, Rodulfo Velázquez Saludos, hermano Y hoy en la vista vacía mi sombrero Me acompaña después de tomar café Se lo pongo en la mañana Él me abre el entendimiento cuando voy a las parrandas Es la mayor versación Cuando Boris me acorrala Lo tengo dentro dos tipos Barsalino y Peleguama Y el sombrero hecho de paja Y el de cogoño de palma Tengo un sombrero viejito de salir a la sabana Como el misquejo del rejo Del cuero de una orejana Cuando me pega la sed Me sirve pa' beber agua Cuando ando de baquería En esa tarde soleada También consuena mis penas Cuando mi alma se enguallaba En estos días me salvó De que un toro me basara Pero me sirvió de manda Para esquivar la jornada Sombrero viejo, mi sombrero Eres parte de mi alma Voy a empezar a cantar con mi voz clara y sonora Para dibujar el llano con preciosa corocora Con un lindo amanecer en compañía de la aurora Una muchacha bonita y un hombre que le enamora No digo que canto mucho pero si estoy en la cola De los cantantes llaneros que empiezan a dar la hora Yo no me alabo yo mismo ni nadie me condecora Pero cantando un joropo yo me llevo la corona Yo canto contrapunteado al pie de un arpa y bandola Y a ninguno me le rindo cuando mi garganta entona Yo soy del estado huarico, las tierras de Felizona Donde el llanero es bien guapo y a nadie se le arrincona Cuando veo la injusticia mi sangre se embalentona Y la mente se me pone como aguja de rocola La mujer que es bien bonita, coqueta, linda y bonchona Tiene la canilla seca como cañón de pistola Cuando usted quiera sabe si una potran que es brincona Meta y unos chaparrazos entre la papa y la cola Agárrate de la rienda y deja que brinque sola Porque si llega a tumbarte te llevará la pelona Tuve una mujer ajena llamada Carmen Ramona Una catira bien alta, pelo largo y caderona Cuando uno está muerto de hambre le ponen pa' que coma Se muere como San Luca de cabeza en la perona ¿Quién no va a comer si le ponen pa' que coma? Pues claro que son algunas yo no digo que son todas Que viven como el samuro brincando y no se acomodan Prestando la cucharilla y regalando la olla Y dando la catalina pa' que quiera se la coma El que tenga a su mujer no la deje en casa sola Porque el samuro con hambre pa' comer no ve la hora Muchas veces si al animal le gusta la carne gorda No vaya a ser que ese bicho te deje pelando Mucho cuidado, que tenga en su parcela que la cuide Porque si no se la expropia No sé qué le está pasando a la juventud de ahora Muchachas de 15 años andan por ahí barrigonas Saltando más que un resorte y que una pelota de goma Sin tener carro siquiera andan repartiendo cola Son blanditas y cerran como una tabla que ahoga No aspiran a tener hogar y a llegar a ser señora Tan solo al ver un pavito la mente se les trastorna Y enseguida están goteando como una ciruela jova Si encuentran un hombre bueno ahí mismo botan la bola Pa' luego andar en la calle jugando a la perinola Atendiéndose al refrán que los cachos están de moda Y uno tiene que acostumbrarse a cargar una corona Le voy a dar un consejo a todo aquel que me oiga El que tenga su parcela de devuelta cada hora Si es posible antes de entrar detrás del monte se esconda Por si acaso algún figura entre tu conupo estorba ¡Claro! Quien tiene mujer bonita tiene que estar pendiente de ella No voy a pedir disculpas porque yo no soy culpable Culpable fueron tus ojos por atreverse a mirarme De esa mirada tan triste Transmitiéndome un mensaje que no te hallabas feliz Y que te hacía falta alguien Para ocupar un vacío que no había llenado nadie Ni siquiera un matrimonio de corona y blanco traje Había logrado cubrir todas tus necesidades Que aquel vacío en tu alma cada día se hacía más grande Al mismo tiempo tu vida se iba siendo insoportable Que ojito pa' ser chismosos cuentan todo lo que saben ¡Ajá! Bueno se mojó y no se entiende Por aquí dice Saludos a los cañas Y a A Sira Yo le contesté a tus ojos Permíteme que me encargue Que lo que ella necesita Es lo que yo puedo darle Aunque sé que no le gusta Cuando canto este pasaje Porque si algo le descubren Te dirán sus amistades Ellos creerán que lo nuestro Es solo pasión de carne No saben que hay un amor Noble, puro y responsable Que lucha por superar Todas las dificultades Si un día tu dueño se entera Querrá derramar mi sangre Deja quieto que lo intente Que no, no encontrará un cobarde Sin un amante dispuesto A defender lo que vale ¡Alma! ¡Vamos, Alexito! ¡Chóquenle duro, viejo! Aquí estoy largando penas Junto a las aguas arenas En la barranca del río Esperando una curiana Que bien lejos Me llevará a un lugar desconocido Y a donde ya no me llegue Ni el pensamiento más leve De aquel amor tan impío Que vino en la calle A palo salvo de corazón mío Dejándome el mecho malo Solito, triste y vacío Espuma blanca viajera Silenciosa y mensajera Oye lo que te confío Pero el día que te la encuentres Espumita No le cuentes lo que por ella he sufrido Dejala vivir tranquila Que siga siendo en la vida Lo que a ella le ha parecido Destrozando sentimientos En su mundo divertido Mientras yo suelto Adonamentos en la barranca del río Aquí me quedaré triste Llorando porque te fuiste solitario En la barranca Y que mi canto se vaya Limpiando de playa en playa Por ahí Por el río Arauca Y hasta que mi alma se seque Como topocha en ereque De llorar mujer ingrata Así se me pondrá fuerte Con una nueva templanza No dejaré de quererte Pero ya no me hará falta Pero si ese día no llega Mi corazón te lo ruega Mándame aunque sea una carta Que quiero saber de ti Y si puedes vuelve a mí Porque tu ausencia me mata Y eso sí Donde te encuentres Quiero que tengas presente Lo que te digo en mi canta Tú que no me la ingeriste Yo te amo y tengo esperanza De que un día regreses triste Ni yo alegre en la barranca ¡Llévatela! ¡Muchas gracias! Ya no sigas discutiendo Te lo pido por favor Y ya no me celes más Por la sencilla razón Que entre pelea y discusiones Un día se acaba el amor Ya no sigas discutiendo Te lo pido por favor Y ya no me celes más Por la sencilla razón Que entre pelea y discusiones Un día se acaba el amor No había querido decirte Tengo una nueva ilusión Una mujer que me quiere Repleta de comprensión Cuando estoy triste Me alegra Y comparte mi dolor Mientras tú me maltratabas Ella me brindaba amor El hombre es igual al perro Mal es la comparación Que si en su casa le pegan duro Con un mandador Y en otra parte le brindan Un espacio abrigador En esa casa se queda Porque lo atienden mejor ¡Lállalo! El hombre es igual al perro Tratándose de mujeres Que si lo corren se va Y si lo acarician Vuelve ¿A quién no le gusta Que lo traten bien? Que le den cariño Que le quiten los zapaticos Cuando llegue cansadito Le den un masajito ¿A quién no le gusta? ¡Juma! Un saludo para todos ustedes La gente de Ciudad Guayana La gente de Ciudad Bolívar La gente de Venezuela entera Ahí maestro El amor se va muriendo Por una equivocación El cariño hay que regarlo Como se riega una flor el celo No es consejero Al contrario es un error El amor se va muriendo Por una equivocación El cariño hay que regarlo El cariño hay que regarlo Como se riega una flor El celo no es consejero Al contrario es un error Mientras tú me gritabas Muchas veces sin razón Aquella me consolaba Cantándome una canción Poco a poco fui perdiendo El respeto y el amor Hoy tan solamente espero Por nuestra separación Disculpa si fui muy duro Pero creo que es lo mejor Solamente con un dedo No puede taparse el sol Hoy quizás me tengas rabia Por pensar que soy traidor Un día el tiempo te dirá Que yo tenía la razón ¡Claro que sí! Te lo juro que te olvido Por esta cruz de mis dedos Te lo juro por Dios Santo Que yo a tu lado no vuelvo Y que me agobien las ganas Y que me estreche el recuerdo No dejaré que me mate Lo amargo de tu veneno ¿Cómo dice? Te olvidaré Ya no te molestaré Y no lo niego que me duele Voy a tomar otro rumbo Bien lejos de tu camino Pero voy a demostrarte Que de ti Te olvidaré Esta vez sí que lo haré Ya no te molestaré Voy a quedarme tranquilo No lo niego que me duele Pero ya lo has decidido Voy a tomar otro rumbo Bien lejos de tu camino Pero voy a demostrarte Que de ti Pronto me olvido Arriba Lexi Junior ¿Cómo estamos con la pega llanera? Mandando guarapo A los que andan despechados A los que alguna vez han pasado por un guayabo Sobre todo uno El chico del hombre Para todo el tiempo uno Era una esperada Mirela Te lo juro que te olvido Por esta cruz de mis dedos Te lo juro por Dios Santo Que ni obligado me devuelvo Sé que va a ser muy difícil Arrancarme tu recuerdo Porque dentro de mi alma Estás tú y yo no lo niego Te lo juro que te olvido Por esta cruz de mis dedos Te lo juro por Dios Santo Que ni obligado me devuelvo Sé que va a ser muy difícil Arrancarme tu recuerdo Porque dentro de mi alma Estás tú y yo no lo niego Te olvidaré La decisión la tomé Hoy de ti me apartaré Buscaré un mejor destino Dejaré atrás el dolor Que me causó tu cariño Y si me toca vivir Entre las copas de vino Pasaré los días borracho Pero de ti Te olvidaré Esta vez sí que lo haré Ya no te molestes Como dice Y no lo niego Que me duele Pero ya lo he decidido Voy a tomar otro rumbo Bien lejos de tu camino Pero voy a demostrarte Que de ti O mejor dicho de todos ustedes Nunca me olvido Nunca me olvido Gracias por estar en Guayana Gracias por permitirnos Estar aquí En este gran piscazo De здáneo 2015 Gracias Autofariquitos y Lucian Gracias Arpa Llanera de Guayana WM Production Eso es Y que viva Villano Por siempre y para siempre ¡Dónde están los pautenderos de Guayana! ¡Dónde están los patenderos de Guayana! ¡Dónde están los patenderos de Guayana! ¡Eso es! De hacer una nueva vida, creo que tengo derecho Y pa' que te duela más, otra dama está en tu puesto Me quiere, me trata bien, en vez de pelear converso El día que llego a la casa me recibe con un beso Me da todo su cariño, me cuida en todo momento En cambio que mi exmujer vivía peleando todo el tiempo Me decía malas palabras, me corría del aposento Y un día por poco me tiré de allá, del apartamento Menos mal que me fui a tiempo Un día antes de que me corriera Cuando usted vea que la mujer suya tiene ganas de correr Váyase antes que lo corra, váyase No por fíjese Agordo Gordo Nos vemos el lunes ya, si Dios quiere La nona La nona Roble Dios le bendiga señora Dios le bendiga De la arma Vaya Después del despecho compuse esto Ahí maestro Feliz me siento feliz Que vive este sentimiento He dejado de llorar Vivo mi mejor momento Hoy le sonrío al amor Terminó mi sufrimiento Feliz me siento feliz Que vive este sentimiento He dejado de llorar Vivo mi mejor momento Hoy le sonrío al amor Terminó mi sufrimiento Fala ante corazón mío Que ya pasó el mal momento Se acabó La pesadilla Deja de soñar despierto Dale gracias a la vida Brinca y salta de contento En la ruta del amor Existe un sendero abierto Con la dicha y la esperanza Tengo reservado un puesto Otra mujer vino a mí Pa' sacarte de mi pecho Agárralo Agárralo que oleo Ahora sí Vamos a cerrar con este tema Este tema Lo compuse yo hace mucho tiempo No lo había grabado Lo grabé por casualidad en la vida Y es uno de los temas Que está rodando Por todas las emisoras de Venezuela Amor en secreto ¿Cuántos no tienen por allí Un amor escondido? Un amor en secreto Vamos a cantarlo por acá Amor en secreto Váyalo, váyalo Me conformo con mirarte Mi amor Aunque sea de lejos No lo puedo comentar Ya que mi amor es secreto Me muero de la nostalgia ¿Qué hago con mis sentimientos? Tendré que ser muy paciente Tendré que ser muy paciente Hasta que llegue el momento El momento de besarte De abrazarte De abrazarte De estrecharte De estrecharte aquí en mi pecho De explorar los caminos De tu cuerpo De mostrarte que amarte Es lo más correcto Eso es cierto Hoy quisiera Que vivieras libre Como vive el viento No soporto seguir Con este tormento Ocultando Un enorme sentimiento Vamos a aplaudir El amor y a los enamorados Qué bonito es enamorarse No importa que sea solo Pero el amor es bonito Qué bueno Don José Gregorio Mi amor cuando no te veo Mi vida es como un desierto Por donde quiera que voy Estás en mis pensamientos Lloro porque la distancia No se para por completo Pero un día estaré contigo Lo he tomado como un reto Mi amor cuando no te veo Mi vida es como un desierto Por donde quiera que voy Estás en mis pensamientos Lloro porque la distancia No se para por completo Pero un día estaré contigo Lo he tomado como un reto Como un reto Es por eso que te guardo en mi corazón Inquieto Que retosa como un caballo violento Así corre mi boca Se pone la gente de pie Aplauda a Andrés Pulido Porque este es un artista nacional De nuestra música venezolana Andrés Pulido Vamos a cantarle de nuevo Y aunque sea de lejos No lo puedo comentar Ya que mi amor es secreto Me muero de la nostalgia Que hago con mis sentimientos Tendré que ser muy paciente Hasta que llegue el momento El momento El momento De besarte De abrazarte De estrecharte Aquí en mi pecho Explorar los caminos De tu cuerpo Demostrarte que amarte Es lo más correcto Eso es cierto Hoy quisiera Que vivieras libre Como vive el viento No soporto No soporto Seguir con este tormento Ocultando Un enorme sentimiento ¡Hállalo! Que bonito es el amor De verdad Que bonito es el amor Levante la mano Que alguna vez en la vida Se han enamorado Pero de verdadita De verdad De verdad de corazón Que han llorado Que se han tirado al piso Que no quieren comer Eso se llama enamorar Es de un verdadero despecho Porque a veces uno dice Que se enamora Pero es mentira Es que se acostumbra A esa persona El costumbre y el amor Son diferentes ¡Opa! ¡Ahí maestro! Mi amor cuando no te veo Mi vida es como un desierto Por donde quiera que voy Estás en mis pensamientos Lloro porque la distancia No se para por completo Pero un día estaré contigo Lo he tomado como un reto Mi amor cuando no te veo Mi vida es como un desierto Por donde quiera que voy Estás en mis pensamientos Lloro porque la distancia Lloro porque la distancia No se para por completo Pero un día estaré contigo Lo he tomado como un reto Como un reto Es por eso Que te guardo en mi corazón inquieto Que retosa como un caballo violento Así corre mi boca Atrás de tus besos Solo pienso Que se acabe Eso infame que me destruye Por dentro Yo sonrío pero en realidad Estoy muerto Ya no quiero amarte Más en secreto Muchas gracias Dios le bendiga